Martín, no cabe dudar de las jornadas micológicas en los fines de semana que se celebran, aparte del ambiente que se da en el Edad Pueblo, tanto en las calles como en los establecimientos donde se hacen las jornadas, también consideramos que es un reclamo turístico que entiendo que hay que fomentar en las localidades de la comarca, los que lo tenemos que fomentarlo, mantenerlo y potenciarlo y los que no, pues intentar buscar un alicente turístico para que así se pueda promover el turismo en las localidades de la zona. Desde el Ayuntamiento, no cabe duda, pues que intentamos ayudar a las asociaciones, tanto la micológica que tenemos, que es de lo que vamos a hablar hoy, también tenemos las musicales, que financiamos parte del gasto, por ejemplo, prestamos nuestras instalaciones y no cabe duda de que todo lo que esté en nuestra mano, dentro de nuestras posibilidades, porque la cosa como ya sabemos económicamente está un poco fastidiada, pues lo daremos todo para que se sigan realizando estas jornadas micológicas y seguir fomentando el turismo en San Martín. Quiero agradecer, por supuesto, a la asociación económica por todo el trabajo que hace y también quiero agradecer a los establecimientos de San Martín, pescadería, panadería, camisería, restaurantes, hoteles, casas rurales, a todos que colaboran en la realización de estas jornadas y a toda la gente que pone su granito de arena, a la comarca y a la zona del tanto de las jornadas como de nuestra gastronomía, los menús micológicos que son las delicias, las tapas micológicas, en fin, invitamos a todas las personas que les gusten las setas y que no les gusten, pues a visitar nuestro pueblo y a conocer a nuestra gente, a nuestro pueblo. Y nada más. Javier Cortés.